Datofresia.cl ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí estoy una vez más a través de Datofresia para dirigirme a ustedes y entregarles un mensaje que esta vez tiene relación con las actividades de verano que se están desarrollando en Tehualda. Puedo contarles que ayer domingo se realizó la segunda muestra costumbrista. Nos sorprendió ver la cantidad de gente que participó, la cantidad de visitantes y turistas que llegaron hasta Tehualda donde fueron muy bien atendidos por la comunidad. Yo felicito a cada persona, a cada organización que estuvo ayer trabajando incesantemente durante todo el día para entregar una buena atención a la gente que llegó a visitarlos. Realmente un éxito esa fiesta costumbrista. Hemos visto también que hay algunas cosas que corregir. Esperamos que el próximo año podamos tener una mejor implementación para que así se satisfagan de mejor manera todos los requerimientos de los turistas y visitantes que han llegado a esta segunda muestra costumbrista de Tehualda. Y al mismo tiempo quiero invitarlos a todos ustedes a participar de las actividades y de todo lo que se va a realizar con motivo de la celebración de la Semana Tehualdina. Esta semana en que se realizan actividades por organizaciones y personas de la comunidad para celebrar un aniversario más de nuestra comuna. Yo les invito a participar con entusiasmo, con alegría, con mucha camaradería como se hace en comunidad donde todos nos conocemos y todos vibramos con las actividades que podemos realizar invitándolos a que inviten ustedes a su vez a familiares, amigos de localidades cercanas, de otras ciudades para que vengan a compartir y vengan a conocer nuestra comuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!